Cuando dormimos se manifiestan todas esas cosas que llevamos reprimidas también Soñar que volamos Cuando estamos soñando así es porque estamos en un periodo negativo señores Se trata de que te sientes atrapado Bueno hay diferentes tipos de sueños Hay unos con los cuales te vas a sentir como atrapado en la vida Responsabilidades, deudas, una pareja celosa Todo eso te hace soñar que vuelas Así que si estás soñando que estás volando te sientes preso en una situación en tu vida Y no te has dado cuenta o eso es una forma de liberarse Por otro lado cuando la persona sueña que vuela y vuela tranquilo Eso significa dominio de la mente Significa que va proyectando sus ideas y sus proyectos hacia la realización de un plan Cuando la persona sueña que cae del cielo y boom Y de repente te despiertas Eso significa otra cosa Eso significa que nuestro cuerpo astral El cuerpo astral se despegó del físico Y cuando despertamos cae, cae el físico Soñar que estamos volando y que nos estrellamos O que no tenemos el control del vuelo Significa que nos falta autodominio, disciplina y constancia Cuando estamos soñando de esa forma Tenemos que aprender a manejar nuestros pensamientos Y decisiones en nuestra vida física, en nuestra vida humana Ángel Gabriel Novoa con mucho más contigo al regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!